¡Superstars! Sí, parece muy loco, pero nos alejamos de Atlanta para luego bajar en esta ciudad de escala por la línea aérea más importante de Estados Unidos. Te cuento que aquí el clima es soleado, pleno sol, no hay nubes, muy agradable por cierto, todavía no hace calor y no estamos viendo absolutamente nada de clima de Copa América aquí. Cada una de las personas que están en este aeropuerto esperando sus vuelos, están haciendo tareas laborales porque estamos en un día hábil aquí. Pero bueno, ya estamos acercándonos, ya falta menos para que podamos reencontrarnos con la escaloneta. Al llegar a Atlanta tenemos que acercarnos al centro de acreditaciones de prensa que dispuso Conmebol para retirar nuestro acceso a los estadios donde juegue Argentina. Dios quiera que podamos ver la totalidad de los partidos hasta el 14 de julio inclusive y si no seguiremos disfrutando de lo que nos regale la escaloneta con Messi y María a la cabeza. Que como dijo el técnico en la conferencia, lo disfrutemos ahora, después se verá qué sucede. Estamos llegando ya a la ciudad donde Argentina esta noche debutará en esta edición de la Copa América de Estados Unidos 2024 en la búsqueda del bicampeonato tal vez frente a Canadá, que ha demostrado en recientes partidos con potencia como Francia, que puede llegar a ser el cuco de este torneo. Estamos en contacto seguramente Guillermo en próximas salidas ya desde Atlanta.